Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Norma? Bien, ¿de dónde cremos? ¿De Francia sos? Bueno, nací en el norte, en el norte del país En el norte de Francia, ¿y emigraste para todos los lugares aledaños o te viniste directamente a Madrid? Ah, es cierto, hice una pequeña estancia en los Alpes antes de llegar a Madrid Me quedé un poquitín en los Alpes y después seguí bajando Muy bien, bueno, y ahora viniste a Madrid para verme, ¿no? Exacto, para escuchar tus cuentos Bueno, es una ciudad de encuentros, ¿no? Está habitada esta Madrid Cada vez más, cada vez más, ¿no? Es una ciudad de encuentros, sí Sí, pero gente que va y viene, mucho turismo, ¿no? Mucha gente que está de paso Que está de paso, sí Salís a caminar, ayer salimos a caminar un poco Y tanta gente, y tantos idiomas, y tantos colores de piel Bueno, pues está genial ¿Cómo que tantos? Está bárbaro, claro, está genial, ¿no? Total, porque cuando yo llegué, eso no había, era todo igual Ah, ¿sí? Claro, era impactante de ver todo tan igual No, ahora hay una diversidad y está bien Y la gente va vestida como quiere Cada uno a su estilo Está muy bien Sí, sí Un poco más cosmopolita la ciudad Sí, eso le hace bien, ¿no? A la raza también La combinatoria con otros A mí me parece, ¿no? De ver que existen otros que tienen otra forma de vivir Otra forma de pensar la vida Sí Y además, este, se embellece La belleza viene del cruce de diferentes ¿Ah, sí? Y sí, porque cruzando Tu papá era libanés, ¿no? Mi papá era libanés Sirio-libanés Antes de que se dividiese en Siria y en el Libro Nació en el puerto de Tiro Sobre el Mediterráneo Mi abuelo era navegante Tenía barcos Y entonces se dedicaba a transportar la cosecha Y a vender la cosecha Y tenía, me parece que tres barcos No sé Y la casa era una casa de dos plantas Como deben ser Yo no la llegué a conocer Ahora no existirá más seguro, ¿no? ¿Que por la guerra, dijiste? Sí, sí, sí Y este, y daba al mar Porque tu padre vino por la guerra Mi padre vino por la guerra Es decir, que la guerra está ahí desde hace un montón La primera guerra Porque lo que yo recuerdo de sus cuentos Era que había mucha miseria en el pueblo Que nadie se quería quedar Y el temor, ¿no? O escaseaba la comida Es lo que pasa en las guerras, ¿no? Ajá Que uno se mueve por eso, ¿no? Para poder ir a comer Y era el hijo menor De una familia bastante bien colocada Entonces, y le ofrecían Para quedarse un armario Lleno de libras esterlinas de oro ¿No? Moneda de oro Que debía ser una costumbre de esa época Acumular el oro Y él dijo que no Que no se quedaba Que se venía con sus hermanos Y entonces se vino a las Américas Tierra de Paz Es una cosa que yo siempre le reprocho Porque te viniste dejando El armario lleno de oro La vida hubiese sido otra Pero pasaron así las cosas, ¿no? Así es Bueno, y el cuento de hoy El cuento de hoy se llama La casa de la bruja De la bruja Bueno, vamos a ver de quién habla Sí Había que caminar escasos metros Después de doblar la esquina Que daba la avenida Allí, en la vereda del sol Una casa baja Que era solo un muro Pintado en color ocre Dejaba entrever los árboles Que ocultaban su interior Había uno que era un árbol de granada Muy espléndido Cuando las flores asomaban Y nos brindaban una gama de rojos Confundidos con naranjas Y luego sus frutos Crecían en sus ramas Y todo era un misterio El frente de la casa No tenía ventanas Todo era esa tapia baja Cubiertas por las copas De los árboles frutales Que no dejaban ver las construcciones Y todo se volvía inaccesible Para nosotros Que éramos niños Que yendo para el colegio Teníamos que pasar delante de ella Hasta llegar a la otra esquina Donde estaba la papelería del señor Que vendía útiles escolares Lápices y cuadernos Y juegos de entretenimiento Razón por la cual Una vez superado El miedo de pasar Por la casa de la bruja Como la llamábamos Nos deteníamos En ese pequeño negocio Para comprar algún papel de color Para las manualidades E intercambiábamos Y intercambiábamos Nuestras moneditas con solvencia Frente al vendedor Que ya era parte de nuestra vida Y al que queríamos tanto Como si fuera uno de nosotros Todos en el barrio La llamaban la casa de la bruja Porque tenía mucha vegetación Y mucho misterio Al ser inexpugnable Además a las miradas Raramente se dejaba ver a una mujer De gestos apagados Y decíamos que el lugar Estaba lleno de espíritus No de fantasmas oscuros y sombríos Sino de personajes ausentes Que vivieron ahí Antiguamente Y que ahora no estaban De su hechicería Poco pudimos saber En realidad Era una sensación De temor y miedo Colgando de las ramas Del granado Y el silencio Que la rodeaba Colaboraba En crear ese clima De susto Y de misterio Nos preguntábamos Sin saber Dónde estarían Los que allí habían vivido Porque se notaba Y se palpaba El vacío Que habían dejado En el silencio De ella podíamos sospechar Que algún maleficio La había capturado Y poníamos en ella Toda nuestra imaginación Que no iba muy lejos Y que siempre terminaba En algún brebaje Que ella preparaba O el olor E incienso Y hierbas Para curar Los dolores de estómago Que no sé Cómo se llamaban Y de la que sólo Conocía su perfume Nadie salía Ni entraba Por esa pequeña Puerta de madera Colocada en el centro Del muro Pintado de amarillo Vista de afuera Toda la casa Era esa puerta Y se escuchaban murmullos Que en realidad Eran el viento Golpeando las ramas No eran pasos De sonámbulos Pero esa masa De húmedo silencio Cayendo sobre nuestras cabezas Alborotadas Mientras hablábamos A los gritos Siempre nos impresionaba Un día La vimos salir A la puerta Era como si Nos hubiese estado esperando Sus cabellos blancos Le daban importancia A esa vejez Y era tan vieja Pero tan vieja Que de tan vieja No debía ya creer en nada Pero ese mediodía Nos esperó Y durante un rato Sus ojos Nos exploraron Como si fuésemos De otro planeta Y sólo era La diferencia Que había Entre nuestro alboroto Y su silencio Dentro de mí Subió una marea Que llegó hasta mis labios Que comenzaron A desplegarse lentamente Y también Casi en un susurro Le pregunté Si era verdad Que ella era una bruja Entonces comenzó lentamente A contar su historia Había venido de Polonia A buscar un lugar Donde vivir pacíficamente Ella había viajado primero Y luego vendría él Cuando hubiese reunido Cuando hubiese reunido El dinero necesario Crucifijo Y en ese momento Comprendimos Que estábamos equivocados No era una bruja No hacía brujerías Sólo estaba velando A su esposo Desde hacía tantos años Que un poco Se había trastornado Vivía dentro de la jaula En que se habían convertido Su cerebro Perdida también En un llano sin nadie Que se transformó En el espacio Inestable de su casa Donde ella pensó Que los espacios También fluyen Y que se derriten Frente a la mirada Del tiempo Haciendo equilibrio Para sostener su vida Que ahora Solo vivía Rodeada de leyendas Que más bien No comprendía Las trampas de la vida Y que caminar Caminaba dentro De ella misma Solo Escuchando el rumor De su sangre Pasando por sus venas Y su mirada Clavada en la idea Fija del retorno De aquel encuentro Que había sido Detenido por la vida Y que nuestro alboroto De los mediodías La sacaba Del sueño Interminable En que vivía Se había encadenado A nuestras voces Era lo único Que esperaba Día tras día Nuestros pasos Y la algarabía Pasando por su puerta Detrás de la que Nos escuchaba Frente a sus palabras Nos aquietamos No sentíamos Ni miedo Ni piedad Más bien Un sentimiento De tranquilidad Que nos acercaba Y nos despedimos Hasta mañana Teníamos que seguir El camino Hacia el colegio Y apuramos el paso Para no llegar tarde Y así Al trote Nos alejamos Pero ahora Sin miedo Más bien Estábamos hechizados Rodeados De prodigios Y desastres Juntos Como un ramillete Nos mirábamos Unos a los otros En la cara Que era la cara De nuestra edad Y comenzamos A conjeturar Sobre a dónde Irían a parar Los que se mueren Y cada uno Con magistral Sapiencia Expuso sus teorías Sobre el principio Y el fin De las cosas A pocos pasos Estaba la venida Y había que cruzarla Con atención Entramos en otra escena Que también nos esperaba Pronto llegarían Las mariposas Con la primavera Y teníamos que planear Los permisos Para ir a cazarlas Al parque Y recordar Las variedades Para el intercambio Que seguramente Se establecería Porque era imposible Tenerlas a todas Y había que cambiar Como si fuesen Figuritas de colores Guardadas entre las hojas De los cuadernos Corrimos unos 50 metros Hasta llegar al colegio Del que ya Se escuchaba el timbre Llamándonos Entretanto Bajo los rayos Del sol Maduraban Las granadas En las ramas Del granado De la casa De la bruja Y volvimos Al granado Al granado De la casa De la bruja Donde todo era misterio Todo era misterio Para esos niños Porque es como Una cuestión De los niños Como son sabios También Y como inventan Inventan leyendas Historias Pero hay una cosa Que no es del temor Es del misterio No es del miedo Lo llama Esa cosa misteriosa Que habrá detrás De ese muro Donde nunca entra Ni sale nadie Solo a veces Una mujer Desteñida Dice Se ve en las afueras ¿No? Pero fíjate que ella Los estaba esperando A ellos Todos los mediodías Cuando ellos pasaban Haciendo barulio Y líos Y qué sé yo Atrás de la puerta Y eso era Lo que él La tenía Como ligada A esa A ese afuera A esa realidad ¿No? Era como Si fuese necesario Para ella Nuestras risas Nuestro alboroto Nuestra presencia Siempre a la misma hora Porque sonaba El timbre de la escuela Y había que entrar Entonces era como Una cita Inacabada En realidad ¿No? No inesperada Era una cita Que no se había podido Concretar ¿No? Y estábamos ahí Nosotros Con todas nuestras Algarabías Y acercándonos Porque fue después Como un acercamiento ¿No? Esa conversación Mantenida Donde ella Que es una niña Le pregunta Esa cosa ¿Verdad? Que sos una bruja ¿No? ¿No es cierto Que sos una bruja? Y ahí ella Empieza acá Su Su historia ¿No? Una historia De una Inmigrante Que vino al país Que se daba En esa época Yo voy primero Junto el dinero Después voy Y me esperas Y entre tanto Pones una casa Para mi llegada ¿No? Y este Pero esta vez Pues no pudo ser Pero me estaba preguntando Escribiste muchas historias Sobre las mujeres ¿No? Porque me parece Una historia De la vida De una mujer Así como muy De libro Vamos a decir ¿No? Pero recordaba Que había Varias Varias historias Así De mujeres Sí Puede ser En cuentos En cuentos En los cuentos Sí, sí, sí En los cuentos De historias De mujeres Está en el restaurante En Bariloche Creo que fue O Mar del Plata Ah Sí Sí Había una ahí Había la otra Que había recordado Digo que hay Varias retratos De mujeres Que vas dibujando En los cuentos Para conformar Una mujer Debe ser Ah ¿No? Porque no hay Un modelo No, por supuesto Pero justamente Por eso Esos retratos Diversos Claro Que es el alma Femenina Es, me parece ¿No? Lo que quisiera yo Poder retratar De alguna manera ¿No? En una dramática Del amor Me parece Que siempre se juega Esta descripción De las mujeres Ah, claro Hay muchos La joven La joven Con el La de Senegal Sunugal También Es una mujer Que le habla a él Cuando lo traen ¿No? Ajá Sí, bueno Pero digamos Que no es exactamente Porque siempre Está la que relata Que siempre es una mujer Sí Y después Está el retrato Que la prota Es una mujer Sí ¿No? Que hay muchos No todos Pero que hay muchos Hay muchas mujeres Es verdad Cada una Con un retrato Diferente Particular Sí Sí Bien particular Sí Y eso es para Para demostrar ¿No? Que no hay una mujer Que las mujeres son Una más una Más una Más una Eso es la mujer Y que aquí Cayó en la trampa Esa mujer Cayó en la trampa Sí Porque frente a la muerte Entró en una cosa De mucha melancolía ¿No? Vivía rodeada Dice De seis velas Y un Crucifijo Y era más vieja Más vieja Más vieja Que ella Como era Tan vieja Pero tan vieja ¿Qué? Que ya no creía en nadie Ya le faltaba la fe ¿No? Sí Era tan vieja Pero tan vieja Pero igual Tenía una relación Con esos jóvenes ¿No? Tenía una relación Con esos jóvenes Pero no se la podía engañar Porque era tan vieja Tan vieja Pero tan vieja Que no creía en nada Entonces ¿Cómo vas a engañar A alguien Que ya No cree? ¿No? Ya no cree Y yo creo que eso Es así también ¿No? Porque esa fue La entrega de ella Como si hubiese habido Una Una cuestión Inconsciente Que los unía Los niños Preguntan Pero no le importa Mucho la respuesta Porque ellos Tienen sus teorías ¿No? Ves que aquí Se han quedado hablando Sobre el principio Y el fin De las cosas Y donde cada uno Largaba su teoría Porque son pensadores Los niños Desde esa ingenuidad ¿No? Donde nada saben Y este Y bueno Ellos con su teoría No les importa La anécdota O el discurso manifiesta Tanto ¿No? No les importó Era una bruja No Era comprendía Estábamos confundidos Usted no es una bruja ¿No? Los té que prepara Son los té Del incienso Y de la hierba Para el dolor De barriga ¿No? Que te daban Un té de cedrón Era O de acá Se llama María Luisa ¿No? Que te daban Este Que no Que digo Que también Y después Inmediatamente Ellos pasan A otro escenario A otra preocupación Hay que llegar rápido Al colegio Porque si no te ponen tarde ¿No? Suena la campana Y después En el camino ¿No? Pensando En otras cuestiones Otros negocios Bueno Pero mirá Que hay que ir A cazar las mariposas Porque viene la primavera Y hay que pedir permiso Para ir al parque A cazar las mariposas Y después de cazar las mariposas Va a venir el intercambio Porque a todas las mariposas No las podés tener Como a todas las figuritas Como los cromos No los podés Tenés que empezar el intercambio Te doy esto Vos tenés esto Me doy lo otro ¿No? Para armar el álbum De las mariposas Que era nuestra inquietud En ese momento Es decir Que no sabemos exactamente Quién es el prota En tu cuento ¿Quién es el protagonista? Si es la bruja A mí me parece Que son los niños Los protagonistas Parece ser ¿No? Que la bruja Es ahí Un misterio Que ellos tenían Que develar De alguna manera ¿No? Y que no querían Ni siquiera develar Fue la oportunidad De verla salir A ella de la casa Y la pregunta ingenua ¿De verdad Que vos sos una bruja? ¿No? Que no Ellos pasaban También ¿No? Qué linda manera De vivir Tiene la infancia Linda manera ¿No? Porque no es En lo manifiesto Ellos siguen Sí, eso es interesante No es en lo manifiesto Ellos siguen Con sus cosas Con su teoría Con No les importó Tanto Toda esta historia Tampoco No se quedaron Llorándolo al muerto Pasaron rápidamente A cruzar la calle Que llegamos tarde Y hay que pedir permiso Para ir a cazar mariposas Al parque Otro Otro asunto ¿No? Entonces es todo Como una ligereza Como un deslizamiento De una escena A la otra escena ¿No? Sin detenciones Lo que hacen Lo que hacen los adultos A veces cuando están Medios chiflados Que se detienen ¿No? Se detienen en una escena Se detienen en una pregunta Se detienen en un sentimiento Como que se enamoran ¿No? Se parece como Un enamoramiento De lo que sea Sí Una detención Me parece Sí, sí, sí Es una detención Del tiempo ¿No? Como si Pensando en En eso Que te preocupa El tiempo No pasase Es el tiempo De lo que te preocupa Pero no Bueno Son artilugios De Del alma humana Para engañarse Para engañarse ¿Para engañarse de qué? De eso Del tiempo Dices De la muerte Que está por llegar Del paso del tiempo Del paso del tiempo Sí Entonces uno ¿Tienes un poema? Sí Tengo un poema A ver Un poema De este libro Vivir en Madrid Se llama Este libro Fue un acontecimiento ¿Verdad? Vivir en Madrid Vivir en Madrid Tiene que ser Un acontecimiento ¿Cuántos años tenías Cuando inmigraste? La inmigrante Más vieja De la historia 73 Perdón por llamarte Vieja Pero Es que sí Es que emigrar A los 73 Sin ninguna obligación No porque quizás Hay gente en Siria Que se están yendo Porque Porque Para no morir Pero no era exactamente Tu caso No, pero lo mejor Fue así ¿No? En vez de un Pensar en un fin Pensar en un comienzo En otro lugar ¿No? También Volver a empezar Un artilugio de Volver a empezar Así que es un libro Nacimiento He sentido He visto y no he creído Sobre mi piel Rastros de los sentidos La tentación del mundo Destellando Sobre dudas opacas Que parecían costas Volando como espumas O áridos paisajes Enclavados sin raíces En lejanos desiertos He sentido El ulular del viento Golpeando las persianas Inventando destinos Que no ocurría nunca Y he visto seres Sobre las nalgas De una nube Que emigraba Sin saber Dónde Nunca Dónde Iba a parar Ni qué forma Nueva Tomaría Arrastrada Por esa sustitución Imprevisible La desolación Se hundió En la sangre Como gritos del alma Contando historias Del pasado Donde viví Mi imaginario Paraíso Perdido ahora En la tormenta Luchando Por ese delirante Anillo Que acercaba El infierno Con su canto pagano Desnudando pechos Encendidos De lujuria Que cual vacuó Las transparentes Habitaba El jardín De las delicias Donde amé Tantas veces Sin creer Que moriría Ojos queridos Me miraban A través de los sueños Donde se desvadecían Las formas humanas Y una fe solitaria Quedaba colgada De los labios Esperando posarse Sobre labios Que pasan Hasta perderse Sin pedirme permiso Resonando en acordes Hasta hacer un gemido De todo lo perdido Todo lo transitorio Se transformó En belleza Y para mí El acoso De un aliento A flores desbocadas Surgía cada tanto A preguntarme Por la creencia Que abandoné En alguna espesura Para que el cuerpo Resbalase Por sus curvas Insomnes Hacia la opulencia De un espléndido Olvido Donde resucitar Mil veces Como gota De lluvia Sobre la solemnidad De aquel océano Que a veces Insistía En mostrarme Su abismo Que bien Porque claro Son historietas ¿No? Tus poemas Pero como un concentrado Es un concentrado total Sí Digo porque hay un montón De ideas Que están en el cuento Que están también En el poema Claro La historia de la tía Como ha guardado Lo del misterio Hay varias referencias Sí Acá también ¿No? Hay como una cosa ¿No? Claro Porque a mí me daba La sensación Que no sé Quizás es una sensación Como si el cuento Fuese algo Un poco más diluido Que eso es un concentrado Ajá Sí Y sí Y sí ¿Cuántas imágenes? Porque pasas de una imagen A otra A otra A otra A otra Y entonces ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? No hay tiempo para ver Hay que volver a leerlo Es más vertiginoso Sí El poema Es más vértigo ¿No? Y una sucesión Más encadenada Que va más allá de mí No soy yo La que dirijo Esa cadena ¿No? Que se desprende Y habla Y habla Y bueno Es así Hay que aceptarlo ¿No? Hay que aceptarlo En cambio Pero eso sí Pero lo cuentas Como si fuese una cosa De trance Entro en trance Escribo Vamos a oír No, no, no Trance nada De sufrimiento Nada Todo goce De unir una palabra Con otra palabra No se sufre En el poema No se sufre En la escritura No se sufre Es al contrario ¿No? Es la elaboración De algún sufrimiento Que no se sabe De dónde es ¿No? Pero ese Es ponerse a trabajar Poner a sustituir A sustituir Todo el tiempo En cambio El cuento Es más imaginario Que vos decís Esa condensación En ese juego Del lenguaje Donde todo se condensa Y se desplaza Claro Porque hay como Un cuento En una imagen Casi Sí Sí Pero eso es Impresionante Muy bien Claro Bueno Bueno Muy bien Muchísimas gracias Sí, por supuesto Aquí En Madrid En Madrid Muy bien Seguimos el próximo día Y muchas gracias Por el cuento Norma Igual Hasta luego Gracias a ti Chao Por escucharme Grupo Cero Televisión Grupo Cero ¡Gracias!